A continuación, Café Caliente, PTV, somos todos. Café Caliente, PTV, disfruta tu café, café caliente, el mejor café, se disfruta en PTV. Muy buenos días Honduras, sean bienvenidos por supuesto a su taza de café caliente. Mi nombre es Luis Flores y nuevamente estamos listos para traerle dos horas de información, diversión, premios, deporte, tecnología y todo esto que encuentra usted aquí en el mejor programa a nivel nacional Café Caliente. Déjenme contarles que para el día de hoy pues es el preámbulo al fin de semana, vamos a mover el bote porque también tenemos top musical para que desde ya nos acompañe y se alegre el fin de semana. También tenemos un tema que es un tanto serio, un tanto importante a nivel mundial y es que hoy se conmemora el Día Internacional contra la Violencia. Pues como sabemos esto lo toman como una solución muy fácil o la primera solución, violentar a alguien. Es muy delicado porque realmente no tenemos el derecho para violentar a nadie ni verbal ni físicamente. Para eso vamos a preparar, hemos preparado una nota para usted para que aprenda junto a nosotros, veamos. Para el día de hoy por supuesto el tema importantísimo que usted debe prestar mucha atención y aprender junto a nosotros, Diana. Muy buenos días, la violencia para el día de hoy. Sí, es un tema serio, es un tema de verdad que para esta pandemia en Honduras sabemos que los números, las cifras en cuanto a violencia contra la mujer, violencia de género, violencia contra los niños, ha aumentado debido al encierro debido a que esa cuarentena ha sacado tanto lo mejor como lo peor de algunas personas. Lo importante de todo eso es denunciar y recordar pues que se conmemora un día como hoy, el Día de la Violencia contra el Género, bueno y que estamos nosotros todos por supuesto en contra de la violencia, recordando lo que sucedía hace ya tantos años, desde 1981 las hermanas Mirabal, quienes fueron asesinadas, ellas eran dominicanas, fueron asesinadas porque se oponían al régimen dictador que vivían en ese entonces. Entonces imagínate, por dar tu voz también las cosas que suelen pasar. Por eso se conmemora un día como hoy, el Día pues en contra de la violencia y nosotros aquí en Café Caliente estamos en contra. Y por supuesto también un punto muy importante que hay que recalcar y es que también el tipo de educación que nos dan en nuestros hogares. Eso importa mucho, influye mucho en la formación de un ser humano y sabemos que los hombres somos los primeros en la fila en ser violentos a nivel mundial. Entonces eso tiene que ver mucho con los principios que en su hogar le dan. Porque a mí me decían, no, 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 usted no le tiene que pegar a una niña. Si no, me daban en los dedos. ¿Qué pasa? Ahora es que no se les puede pegar a los niños porque es prohibido, que no sé qué, que pobrecito. Ahora se les chinea y se les aplaude las cosas que están mal. Al final el daño es para ellos cuando estén grandes porque como dicen, árbol torcido. Nunca su rama endereza. Ahí está. Entonces es bien complicado, es un tema que tenemos que tocar definitivamente, que no debemos dejar pasar por alto porque las tasas lastimosamente de violencia en Honduras son muy altas, ya sea por homofobia, ya sea por maltrato infantil. Como decía Diana, también la violencia de género a las mujeres, domésticos, tantas cosas y ahorita ha aumentado por el hecho de que estuvimos encerrados mucho tiempo por el COVID-19. Sí, bueno y seguimos. Algunas personas ya están pues retomando sus vidas porque la vida tiene que continuar, la economía no se puede parar siempre y cuando teniendo el cuidado respectivo. Pero la violencia sigue siendo un tema latente. Esperamos nosotros, de verdad, confiamos en Dios que en algún momento esto pare porque eso es lo que quisiéramos que parara. Y así como lo decías, los hombres suelen ser los más violentos también las mujeres. Hay mujeres que de verdad se escudan mucho en tal vez ser el sexo débil que ya sabemos que no lo somos, pero se escudan mucho en eso y se aprovechan para hacer quedar mal a muchos hombres. Yo he conocido casos, así que también hay que ser bien parejos con esto. Tanto hombres como mujeres están siendo violentos y lastimosamente, como te lo dije Luis, esta pandemia vino a sacar lo peor de algunas personas, así como lo mejor de muchas. Yo creo que tiene mucho que ver la crianza que hemos recibido, así que si ustedes tienen niños en casa, así como hacían con Luis, hay que reprender amor y rigor. Así es, así funciona, señores. No funciona con que se le siente ese chiquillo enfrente de usted y le diga, te voy a denunciar porque me estás hablando pesado y eso me genera estrés, por Dios. O sea, no es así, no funciona así. Vamos a crear personas de bien, lo vamos a hacer y como es que es hasta bíblico, tenemos que poner mano dura a nuestros niños si no van a hacer lo que quieren, si no miren las cosas que están pasando. Es correcto Diana, por supuesto a ustedes, lo invitamos a que comente sobre este amplio tema, a la línea de WhatsApp 3182 3948, Diana hablando de cosas alegres, hoy tenemos premios señoras y señores. Así que ustedes de ya, póngase a participar que tenemos snacks, yummies, tenemos café y cal para que usted se lo lleve hasta sus hogares y disfrute junto a nosotros. Así que la línea de WhatsApp está habilitada, Diana, también tenemos pendiente unos emojis que todavía no los han ganado. Todavía no los han ganado, lo tenemos pendiente, así que el día, esto fue el día jueves, el día miércoles. Ajá. El día miércoles quedamos con unos emojis pendientes, así que señoras y señores, usted ya sabe, ahí está, ¿qué dicen los emojis? Gracias producción, tan lindo mis compañeros. Miren. Son unos bellos, vamos a ver. Ahí tenemos, ese quedó pendiente, todavía no la vida. Creo que, creo que sé que es. Bueno, ahí está. Creo. Tómele foto nuevamente, envíennos su respuesta al 3182-3948 para que ganemos y juguemos desde ya. Y por supuesto, Diana, también nos pueden comentar a nuestra página de Facebook, Café Caliente nos encuentran por ahí. Y en Instagram, Café Caliente BTV, ahí está. Miren qué bonito ese sentido, ahí lo puede localizar y encontrarnos en las distintas redes sociales. Pilas entonces, mi gente, pónganse pilas para que participen y puedan llevarse premios porque hoy es viernes y es viernes de premios aquí en Café Caliente. Vámonos a la pausa comercial, no nos cambien, ya regresamos con más de Café Caliente. Pienso en la noche que te conocí, tantas imágenes en mi cabeza, es como si fuera un videoclip. Sean ustedes bienvenidos a este segmento de Friendo y Comiendo. El día de hoy vamos a realizar dos recetas muy saludables y vamos a iniciar con un delicioso aderezo taziki. Y usted se estará preguntando qué es el aderezo taziki, pues es un aderezo a base de yogur natural, preferiblemente griego, ok, que lleva menos humectación y pepino, ok. ¿Qué vamos a necesitar para esta receta? Muy fácil. Yo necesito un pepino, yo lo rayé con anterioridad y lo puse a colar, no sé si lo logra ver de ahí, señor angelito. Ok, entonces lo que yo hice fue que lo rayé, ok, en un corte grueso, no en el chiquito, en el grueso y lo puse a escurrir, ok. Lo que quiero es que se le vaya la humedad y el agua a todo, al pepino. Lo usé todo, esto ya es a gusto de cada quien. Yo estoy calculando que quiero al menos darle a unas, que unas tres, cuatro personas, ok, de esta receta. Es un aderezo muy rico, se puede utilizar bastante para tacos incluso, es griego también, solamente déjenme mencionarles. Y continúo con los ingredientes. Entonces, yo agarré un pepino grande, lo pelé y lo rayé y lo puse a colar, ok. Queremos que le quitemos la humedad, queremos que se le quite la humedad, perdón. Tenemos aquí eneldo fresco, ok. No sé si ustedes están familiarizados, el eneldo es una hierba muy aromática, muy rica, que le da un toque muy distinto a las comidas. También vamos a necesitar un ajo rallado, queso feta, que este es opcional, jugo de limón, sal y nuestro yogur griego, que en este momento yo estoy terminando de colar para quitarle la humedad. Lo que nosotros queremos es tener un aderezo consistente, pero no tan líquido, ok. Se puede usar bastante para pita, ok, que en este caso yo hice unas chips de pita para acompañarlo. Y en este momento les voy a mostrar, es súper rico, muy saludable. ¿Y qué vamos a hacer? Pues esperamos a que nuestro pepino se escurra aproximadamente unos 10 a 15 minutos. Yo puse a escurrir también mi yogur natural, si ustedes pueden ver aquí. Este es un yogur griego natural, miren, qué cosa más bella, es más cremoso y más consistente. Y también lo puse a escurrir para que le salga el líquido. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Muy fácil, vamos a picar eneldo, ok. Aproximadamente una media cucharadita o una cucharadita, dependiendo qué tanto les guste. No sé si ustedes están familiarizados con el eneldo, pero es una de las hierbas más utilizadas, pues, en aquellos lados de Grecia, ¿no? Vamos a ver. Vamos a cortar el tallo. Cuando nosotros cortamos hierbas siempre procuramos dejar el tallo por fuera. ¿Por qué? Porque el tallo la mayoría de las veces, no digo que siempre, pero la mayoría de las veces tiende a amargarnos nuestra receta. Miren, vamos a quitarle entonces el tallo y lo vamos a picar. Esto es lo que le va a dar color y ese sabor muy particular al taziqui. Miren, vamos a poner esto por acá. Y el eneldo parece un poco complicado de limpiar, pero en realidad es muy fácil. Es una hierba bastante blandita, miren, y la vamos a picar. Yo quiero aproximadamente, como les dije, una cucharada o una cucharadita. Miren, algo así. Vamos a poner esto de aquí y vamos a empezar a picar. ¿Me mira ahí, Angelito? Sí, sí me mira, ok. Entonces, no sé si me logran ver aquí, pero ya estoy casi lista para picar esto. Vamos a ver. Miren, bien picadito, lo más fino posible. Lo involucramos. Tiene un olor muy rico, me gusta. La verdad es muy fresco. Vamos a poner aproximadamente unas dos cucharadas de queso feta, ok, cucharaditas, perdón. Al gusto, por supuesto. Esto es al gusto de cada quien. Vamos a necesitar un ajo. Lo voy a rallar. Voy a ocupar uno grande porque, pues, el taziqui sí lleva bastante sabor a ajo. Miren. Ok, perfecto. Vamos a rallar esto por acá. Finito, miren, finito. No queremos que salgan pedazos grandes de ajo, entonces vamos a rallar muy fino este ajo, miren. Con un ajo es suficiente para saborizar. Toda esta porción de yogur que yo voy a realizar ahorita, miren. Yo tengo aquí aproximadamente una taza de yogur. Queremos esta consistencia, que parezca crema, ok. No queremos que esté muy líquido porque eventualmente va a ir agarrando humectación con el pepino, ok. Miren, una pizca de sal, un chorrito de jugo de limón. ¿Podemos ponerle pimienta? Claro que sí. Podemos ponerle pimienta, pero procuremos que sea pimienta blanca para que no nos cambie mucho la presentación de nuestro aderezo. Miren. En este caso yo solamente voy a usar la mitad de mi aderezo, perdón, de mi pepino. Y mezclamos. Súper sencillo, como ustedes pueden ver. Súper sencillo, muy fácil, muy rico, extremamente saludable. Y créanme que es un aderezo que se disfruta tanto en familia, pues como para los invitados, ¿no? Si usted, por ejemplo, tiene planeado una pequeña reunión familiar, este es su aderezo. Miren. Tenemos gente a dieta, este es el aderezo. Lo podemos involucrar tanto como un snack a como una salsa, por ejemplo, para cuando uno hace esos deliciosos kebabs. Algún día les voy a enseñar a hacer. Miren, esta es la consistencia que agarra, ok, cremosa, pero siempre con bastante, bastante pepino, miren. O sea, ahí se mira el eneldo, qué cosa más deliciosa. Y pues de aquí vamos de un solo a servirlo, miren. Miren usted en casita que está a dieta. Ya le di aquí un tip para este delicioso viernes segundo de octubre. Espero que les haya gustado mi receta. No se nos mueva, tenemos muchísimas más sorpresas aquí en su casa de café caliente. Octubre, porque el Guaperri es aquí presente, también está de cumpleaños. Vamos a continuar con más, Dianita, trine más información. Adelante. Guaperri, es cierto, es uno de los meses más lindos, es lo que yo más disfruto. Te estaba comentando a nuestra cámara que es un mes hermoso. A mí también me encanta. Y bien, vamos a dar lectura a algunos de los mensajes que nos están llegando desde Buena Mañana aquí a Café Caliente por medio de nuestras redes sociales. Ahí lo que ven ustedes es nuestro Facebook. Por acá dice, saludos cafezosos, muy buenos días. Buenos días con el respectivo cafecito, claro que sí. Para Kellen Flores, también nos está escribiendo, gracias Damaris. Muchísimas gracias a Sandra Rivera, que dice, no se vale, a mí no me leen. Sandrita, mi amor, claro que la leemos, aquí estamos para usted. A ver, Martelena Cruz dice, feliz viernes, café caliente. Arriba había otro mensaje, lo quiero leer, chicos. Baltazar Manzanares dice, los emojis, pueden ponerlos por favor de nuevo. Ya en un rato los vamos a poner nuevamente, así que pendiente, Baltazar. Regina Palma dice, muy buenos días, café caliente, soy fiel, televidente, gracias. Hola Sebastián López, gracias a la gente que se está comunicando con nosotros. Gracias a todos ustedes, porque siempre dicen presente, porque tenemos buenos premios, porque tenemos mucha diversión. Tenemos muchísimo y en la cocina, por supuesto, siempre se está haciendo algo delicioso. Vamos a seguir leyendo más mensajes. Buenos días mis cafezosos, dice por acá Malena, dice Sebastián López. Un abrazo para Malena, un besito por ahí. Muchas gracias. Así es. Muy buenos días, dice, cafezosos, mi programa favorito. Cuídense, buen día. Usted también, Gledy Cano, cuídese mucho. Un abrazo y gracias por el cariño que siempre nos regala. Gracias a la gente que se ha comunicado con nosotros por medio de Facebook, en este caso. Y ahí tenemos en pantalla ya los emojis, así que Baltasar, ahí están los emojis, tome nota usted, captúrelo y póngase a pensar qué película, qué canción, qué serie, qué será lo que los emojis están representando hoy. Hay premios, así que pendientes, porque aquí en Café Caliente nosotros siempre tenemos muy buenas noticias para ustedes. Más adelante les daremos más lectura a sus mensajes vía Facebook y también los que nos envíen por WhatsApp. Les recordamos también que nos envíen a sus cumpleañeros, porque aquí al final les vamos a dar las felicitaciones respectivas. Qué rico cumplir años un viernes. ¿Cuándo es que te toca, Luis? Viernes. El viernes le toca a Luis. El próximo. Ay, mijito, qué pachangón el que se viene aquí en Café Caliente. Vamos a disfrutar en grande. Y mientras tanto, ¿qué les parece si seguimos con más? ¿Qué tenés por ahí? Ahí suenan una. Oigan eso. Maraca. Vámonos con los chismes de hoy. Me vine a acomodar lo más pronto que pude, Luis, porque yo no me quiero perder esa información que me tenés. Miren que la chiquistri que hoy se me muere de la envidia, porque hoy tengo a Diana. No, yo me muero de la envidia de ella. No, pero hoy te toca, mira, hoy yo sí, sí, me tuve que poner en comunicación con ella, porque ella es la chismosa en realidad. Pero me mandó los chismes para que yo te los pase a vos. Yo te lo voy a repetir como el perico. Por supuesto, pero claro que sí. A mí no es que me interese, Diana, pero yo te lo voy a contar. Bueno. Bueno, Yanita. Bueno, te voy a contar que es una noticia un poco... Sean ustedes, bienvenidos nuevamente a este segmento de Plato Familiar. Vamos a realizar el día de hoy un delicioso bowl de arroz, tallarín de arroz, perdón, bowl de tallarín de arroz. Y yo les voy a enseñar cómo preparar este tallarín de arroz. Es una receta muy sencilla, realmente solamente ocupamos ingredientes que tenemos en casa. Vamos a iniciar repasando los ingredientes como siempre. Primero que nada vamos a necesitar mantequilla amarilla sin sal, muy poca, apenas una media cucharadita. Vamos a necesitar también carne de pollo, carne de pollo molida, aceite de oliva, un poquito solamente para que no se nos queme nuestra mantequilla. Nuestro invitado especial que es el tallarín de arroz. Yo ya les había explicado antes cómo vamos a trabajar con el tallarín de arroz. Sin embargo, hoy les voy a volver a repasar esta información para que usted no tenga ahí problemas en casa. ¿Qué más vamos a necesitar? Chile morrón picado, ok, finamente. Yo decidí en este caso usar rojo para involucrar más colores en este bowl. Este bowl es un tipo como de ensalada, ok. Entonces quiero que lo tengan ahí presente. Vamos a necesitar cebolla, jengibre, zanahoria y ajo, sal, jugo de limón, poquito, salsa soya, aceite de sésamo y salsa de ostras, ok. La verdad esta es una receta muy fácil, muy saludable, así que tenga muy pendiente estos ingredientes y esta receta, ok. Vamos a iniciar calentando. Por supuesto que no va a calentar si no está conectada. Vamos a iniciar calentando nuestra agua, ok. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calentar agua a punto de ebullición. Cuando ya está ebulliendo, vamos a incorporar el tallarín de arroz. Apenas uno o dos minutos lo colamos, que para eso tengo este maravilloso colador aquí. Y ya está listo para trabajar. El tallarín de arroz es una pasta bastante delicada, no requiere de tanta cocción como el tallarín de huevo, que es por ejemplo el espagueti, es un tipo de tallarín de huevo, la lasaña es un tallarín de huevo. El tallarín de arroz es muy fácil de hacer, no requiere mucha cocción y es muy delicioso, muy saludable también. Así que tómenlo en cuenta para esta receta. Entonces, vamos a iniciar, vamos a calentar el agua cuando ya esté hirviendo, vamos a involucrar el tallarín de arroz y después lo colamos. Pero bueno, sin más ámbulo, preámbulo, perdón, vamos a poner nuestra mantequilla, ok, vamos a ponerla a calentar, vamos a ver, ahí va, perfecto. Vamos a ponerla a un fuego medio, esperamos a que se nos derrita. Involucramos también un poco de aceite de oliva. Esta es una receta muy fácil, muy rápida, no requiere mucho. Miren, aquí como les había dicho, nuestra maravillosa carne de pollo. Yo aquí tengo un cuarto de libra de carne de pollo y por qué tampoco ustedes pensarán, bueno, yo solamente voy a hacer aquí tallarín de arroz para dos personas, ok. Si usted quiere hacer para cuatro, puede involucrar media libra de carne molida, ya sea de cerdo, res o pollo, ok. Esto se los dejo a discreción de ustedes. Entonces, vamos a poner esto por acá y vamos a empezar picando nuestra cebolla. Yo decidí utilizar una cebolla blanca, pero usted puede usar la de su preferencia, ok. Miren de esta forma, vamos a ir picando. Vamos a usar aproximadamente un cuarto de cebolla blanca, dependiendo del tamaño que encuentre ustedes, ¿sí? Ok, miren de esta forma. Vamos a quitarle aquí la colita, miren. Vamos a quitarle la colita y picamos finamente, ¿ok? Lo más fino que se pueda. Vamos a poner esto por acá así y picamos, ¿sí? Miren, de esta forma. Si usted, por ejemplo, no le gusta mucho la cebolla, puede incluso hasta licuarla, pero le va a agregar humedad a su platillo. Miren, vamos a ver, ya se está herritiendo nuestra mantequilla amarilla. Vamos a ir involucrando. Ya me hizo llorar la cebolla, lo siento. Ok, vamos a ir incorporando, miren. Recuerden que es un cuarto, aquí tenemos el resto. Una vez que tengamos frita esta cebolla, involucramos el ajo. Esta vez lo voy a hacer picado, el ajo, no lo voy a rallar, pero usted lo puede rallar si gusta, no hay ningún problema, lo puede hacer las quitas como a usted le guste, como a su familia le guste, ¿ok? Vamos a ver. Picamos finito, está fuerte esta cebolla. Ok, de esta manera, bien picadita, miren. Ok, muy bien. Me hizo llorar la cebolla. Ok, vamos a ver. Vamos a ir involucrando, lo tenemos a un fuego medio alto. Ok. Ok, miren, de esta forma. Y ahorita, que ya está dorando, empezando a ponerse transparente la cebolla, entonces, ya me hizo llorar esta cebolla, que barbaridad. Vamos a involucrar nuestro ajo. En este caso, yo lo voy a picar, como les había dicho, pero si a usted no le gusta el ajo, pues, puede ponerlo rallado o sencillamente no se lo ponga. Vamos a ver. Voy a poner estos dos ajitos por acá y... Me hizo llorar la cebolla, la verdad. Ayúdenme. Ni mi novio me hizo llorar en sus tiempos. Qué barbaridad. Ni mi novio me hizo llorar, pero la cebolla sí. Uy. Uy. Primero tiene que aparecer el novio. Ok, vamos a ver, miren. Vamos a ver. Ay, sí, ya casi lloro. De verdad. Bueno, miren, vamos a picarlo. En este caso, yo lo voy a involucrar picado, pero si a usted, como les había dicho antes, no le gusta mucho el ajo, póngaselo rallado o no se lo ponga del todo. Vamos a ver. Ok. Miren, de esta forma. Y vamos a involucrar el jengibre. Recuerden que el jengibre no se pela con cuchillo. El jengibre se pela básicamente con una cuchara. Miren, vamos a ir poniendo acá. Y... Ok. Vamos a revolver. Si usted cree a este punto que le hace falta un poquito más de aceite, como yo, por ejemplo, vamos a ponerle un chorrito más porque recuerde que también aquí vamos a freír nuestro pollo, ¿ok? Nuestra carne molida de pollo. Ok. Vamos a continuar entonces. Jengibre, ¿sí? ¿Cuánto? Al gusto de cada quien. Vamos a utilizar una cuchara. Recuerden que a mí me gusta pelarlo de esta manera porque si usted utiliza un cuchillo posiblemente vaya a desperdiciar bastante. Así que, tómeme el consejo y utilice una cuchara. Miren, igual que con la cúrcuma. Ok. Vamos a ver. Perfecto. Si usted quiere ponerlo picado, adelante. Si a su familia le gusta, adelante. Yo siempre, mi abuelita siempre me recomendaba a mí usar jengibre en todo, aunque sea un pedacito. Si usted hace, por ejemplo, una sopa, póngale un pedacito de jengibre. Me decía mi abuelita, si hace arroz, póngale un pedacito de jengibre. Así que, tomen consejo, tomen consejo. El que toma consejo llega viejo, dicen. Vamos a ver. Ok. Vamos a rallar aproximadamente media cucharada de jengibre. No mucho. El jengibre es un ingrediente bastante fuerte. Así que, tengamos cuidado a la hora de trabajarlo. Miren. Y ahorita, ya podemos ir involucrando nuestra carne de cerdo. De esta forma. Y procurando que quede suelta. Perdón, pollo. Dije cerdo y es pollo. Este es pollo. Usted puede usar cerdo, res, la que más le guste. Ok. Revolviendo con la cebolla. Y procurando que no nos queden grumos grandes. Miren. Muy sencillo. Vamos a ver cómo va el agua. Todavía no está lista. Todavía no, Angelito. Ok. Miren. De esta forma. Receta muy fácil. Si se fijan, solo es picar, freír, involucrar y a esperar a que se cocine. Miren. Recuerden que lo que queremos es que quede una carne suelta. Ya les voy a enseñar cómo la vamos a condimentar después. Siempre recuerden. Ok. Cuando ustedes van a trabajar carne molida y quieren una carne molida suelta, tienen que manipularla bastante durante el tiempo de cocción. Miren. Cosa más divina. Ahorita no tiene color. No le hemos puesto sal ni pimienta. No creo que sea necesario con todos los ingredientes que le vamos a involucrar. Ok. Entonces, ese ya está casi frito. Le vamos a poner apenas un chorrito solamente es para saborizarlo. Ya le pusimos suficiente aceite de oliva. Entonces, solamente es para saborizarlo un chorrito de aceite de ajonjolí. Vamos a necesitar también salsa soya. ¿Y cuánto vamos a usar? Pues al ojo de buen cocinero aproximadamente una cucharada y salsa de ostras que esta sí esta es la más difícil de manejar. No sé si se acuerdan. Es bien espesa, es bien consistente, es bien fuerte. Así que mucho cuidado con la salsa de ostras. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver si no me hace un desastre aquí. No baja, mire. Ok. Lo vamos a ir poniendo entonces igual al ojo de buen cocinero. Una media cucharadita a una cucharadita dependiendo que tanto le guste a usted. Recuerde las alergias también. Miren. Y ahorita ya va a ir tomando un color más oscurito. Miren qué cosa más rica. La vamos a ir poniendo aquí. Lo vamos a ir involucrando a modo de que todo quede cubierto, toda nuestra carne con esa maravillosa salsa de ostras y salsa soya. Miren qué cosa más rica. Y así vamos a ir involucrando. Vamos a ver cómo ve el agua. Ahí tiene que hervir en algún momento. Ok. Miren de esta forma. Picamos bien. Picamos bien. Usted la puede probar ahorita. Si usted gusta le puede poner más sal. Yo no lo recomendaría. Ok. Mucha sal no es buena. así que yo lo dejaría así como está. Vamos a esperar a que se termine de consumir el líquido. Miren cosa más divina. Y vamos a pasar con nuestras guarniciones. Ok. Yo voy a dejar esto por acá. Entonces voy a bajarle un poquito la temperatura para que no se me queme. Ok. ¿Qué es lo que vamos a usar como guarnición? Vamos a utilizar nuestro chile morrón picado y vamos a usar zanahoria. Ok. Preferiblemente rallada. Vamos a ver cómo les gustan los cortes a usted. ¿Le gusta delgado? ¿Le gusta grueso? No sé. Queda variedad de producción. Bueno. Miren vamos a ir entonces por el lado grueso para complacer a producción que dice que le gusta el corte grueso. Miren usted. Interesante. Ok. Vamos a ir rallando nuestra zanahoria. Esta al ser una zanahoria pues diría yo que de un tamaño relativamente pequeño vamos a utilizar la mitad o completa como a usted le gusta. Ok. Nuestra agua ya está hirviendo entonces aquí mucha atención. Solamente involucramos el agua y una vez involucramos la pasta perdón y una vez en el agua tomará ¿qué? Unos dos minutos quizás en esta. Miren mientras se ablanda ya la tapamos esperamos uno o dos minutos. Ok. No mucho recuerden que se les puede poner aguadito y después vamos a tener un desastre. Ok. Aquí está. Miren corte grueso como le gusta producción y vamos a vamos a involucrar esto con nuestro tallarín de arroz vamos a poner esto por este lado recuerden la importancia de la limpieza en la cocina un chorrito de jugo de limón entonces ahorita sí ya lo voy a probar y yo voy a decidir si está lo suficientemente salpimentado o no porque recuerden que esta mezcla la vamos a revolver con nuestro tallarín de arroz el cual vamos a colar ya ok ya rompió ebullición nuevamente tapamos y colamos vamos a poner aquí solo les quiero mostrar esto esto ya es el último paso revisar la sal en nuestra carne miren de esta manera ok y escurrimos el agua queremos que no toque el agua porque se nos van a poner muy blanditos créanlo miren de esta forma y esperamos a que se nos termine de escurrir voy a probar esto vamos a ver si necesito un poquito más de sal recuerde que esta carne va mezclada con todos estos buenos ingredientes y aparte pues tiene que llevar suficiente sal vamos ya lo iba a probar ya no lo iba a probar perdón perfecta vamos a continuar con más nos cambia tenemos el resultado de esta receta al volver de esta pausa mi querida male eso está quedando delicioso y bueno ahí en casa yo me imagino que hay muchas personas que están siguiendo esos consejos y la receta al pie de la letra bien vamos ahora rápidamente a ponernos lindas acá en Café Caliente gracias a Circe Hernández les traemos a usted un tip de belleza como puede peinarse de manera pues fácil utilizando pañuelitos veamos continuamos con más de Café Caliente gracias por continuar con nosotros en Café Caliente señores pongan atención es viernes y es viernes también de pensar en la familia de tener un rato buenísimo recordemos que por pandemia debemos mantener siempre la distancia debemos cuidarnos pero mantenernos también entretenidos quiero darle la bienvenida a dos mujeres que han destacado muchísimo en sus carreras vamos a irnos primero hasta Guatemala quiero que pues le demos la más cordial bienvenida a Brenda Santizo quien es directora artística y también productora ella nos está acompañando ahí miren nada más que ramillete de mujeres lindas las que nos acompañan y también Pamela Chávez de acá de Honduras quien es directora de Grandes Ideas ya la hemos visto también impartiendo charlas espectaculares de motivación y también de cómo mejorar la economía para todas aquellas personas chicas bienvenidas un placer tenerlas acá hoy vamos a hablar acerca de una obra que pueden ver los niños acompañados de su familia me encantó me encantó el nombre ese terrible gusano de la ignorancia bueno pues yo les quiero ceder la batuta a ustedes para que hablemos de este interesante proyecto nuevamente buenos días Pamela bueno buenos días es un gusto para nosotros siempre compartir un delicioso café caliente así es y vamos a invitar siempre que Brenda nos acompaña también y nos visita aquí en el país le damos un delicioso café bueno Diana hoy tenemos buenas noticias para las familias de nuestro país tenemos una obra de teatro que ha sido producida con la más alta calidad en HD en formato prácticamente de televisión para ser transmitida en plataformas digitales y el estreno latinoamericano es el día de mañana 3 de octubre a las 5 de la tarde y es una obra positiva educativa y con valores con gran contenido tanto para los niños como para sus padres y algo interesante también es que es entretenida además de los aspectos educativos que complementan mucho la labor que están haciendo los docentes y los padres de familia en la labor de educación de sus hijos hoy en casa pues esto viene a complementar y a refrescar un poco más esa educación que les están dando así que es una obra súper entretenida ya les contará Brenda un poco sobre la sinopsis y de qué trata la obra pero estamos muy contentos de presentar en Honduras esta obra de calidad claro que sí Brenda cuéntenos acerca de el trabajo en la producción de esta obra y por supuesto esa manera tan bonita de pensar en los más pequeños de casa por acá tenemos el afiche de esta obra y bueno la invitación directa a todas las personas que nos están viendo Brenda como directora artística cuéntenos sobre su labor con esta obra bueno realmente estamos muy contentos de llevar a las familias centroamericanas y de latinoamérica este tipo de propuestas de contenido una obra original una obra guatemalteca de la maleta producciones y en este caso trabajando juntos con grandes ideas punto org para mostrar este contenido educativo y de calidad una obra que habla sobre una niña que tiene 12 años que vive con su tía y su tía le tiene coordinadas y programadas las actividades en todo el día pero ella puede leer todos los libros de la habitación exceptuando uno este terrible gusano de la ignorancia a medida que nuestro personaje principal la niña pues lee todos los libros los personajes cobran vida en su habitación el libro prohibido se llama ese terrible gusano de la ignorancia ella lo lee y despierta específicamente un ser peligroso que es este personaje que vieron aquí de rojo que se llama Tribule él es servidor de la ignorancia y él lo que va a hacer es que la niña se vuelva desobligada haragana mentirosa egoísta que pase mucho tiempo por ejemplo en plataformas digitales que no le aporten que deje de leer que escuche música que no es para su edad y de esta manera al final de la historia el objetivo es que llegue un terrible gusano y se la coma de esta manera este servidor de la ignorancia Tribule pues sirve cumple sus objetivos y nosotros queremos hacer énfasis en los valores en los antivalores para que las familias platiquen conversen sobre lo importante que es ser disciplinado ordenado y todos los valores que estamos sumándole a las familias centroamericanas me encanta chicas porque vivimos en tiempos difíciles el acceso a información que tienen los niños actualmente no está siendo debidamente supervisado por los padres sabemos que nos toca trabajar también los que estamos haciendo teletrabajo también a medio tiempo es bien complicado cuadrar para que estar pendiente de ellos por sus tareas y pendientes también de lo que hacen en el tiempo libre para el tiempo libre es usarlo en este tipo de obras yo estoy viendo una calidad bastante buena en cuanto a vestuario la parte visual me encanta y bueno estoy segurísima ya escuchando a Brenda que la temática de la historia es de verdad de suma importancia porque es necesario tomar las riendas de nuestra casa y pues poner los parámetros para que los niños no se salgan de lo que realmente deberían hacer así es así es Diana y lo más bonito es evidencia la obra evidencia los antivalores pero lo interesante también es que el niño toma la propia decisión y empieza como a reflexionar si tiene ese tipo de conducta de comportamiento en su casa entonces ahí es un mensaje de doble vía tanto para el padre de familia como para el niño ahí es donde pueden platicar como bien lo menciona Brenda la idea es que lo puedan platicar en familia y tomar mejores decisiones en el momento que corresponde claro Brenda el montaje de una obra como esa es primera vez me imagino que lo haces para digital es la primera vez es la primera vez que nosotros nos adaptamos en formato digital comúnmente nosotros trabajamos en las diferentes salas de teatro aquí en Ciudad de Guatemala la escenografía obviamente es física igual que la auxilería en esta ocasión quisimos adaptarla para que tuviesen un mejor resultado ya que lo van a ver por televisión está grabado en formato full HD la escenografía en la parte de atrás es una escenografía que nosotros sustituimos ¿verdad? de la escenografía física por diseño gráfico entonces como acá las restricciones aún están no se pueden utilizar salas, cines y demás lo decidimos hacer de esta manera para que ellos no se pierdan ningún detalle y siempre con la magia del teatro los personajes la música y lo más importante el contenido educativo que estamos trasladando para las familias ¿qué tal la experiencia de crear algo diferente? porque estabas acostumbrada a las puestas en escena de una manera distinta ahora hay que hacerlo de manera digital tomando en cuenta que vas a llegar a muchísimos a muchísimos niños en toda Latinoamérica ¿qué tal la experiencia? realmente muy contentos nerviosos también de mostrar nuestro trabajo pero muy satisfechos porque vamos a traspasar fronteras vamos a dar a conocer nuestro contenido es diferente total hay una energía distinta cuando nosotros estamos en una sala presencial y escuchamos los comentarios la risa este tipo de teatro para niños es muy participativo donde los personajes de alguna manera intercambian algunos textos con los niños o los niños se emocionan y les dicen qué hacer ¿verdad? por eso también tratamos que la experiencia sea única y después de la función online ustedes van a tener los niños ¿verdad? y nuestros asistentes van a tener la oportunidad de conversar brevemente interactuar con algunos de nuestros personajes para que haya ese tipo de comunicación así como también se hacía presencialmente wow increíble rápidamente Pamela porque ya el tiempo apremia pues ¿cómo estuvo la fusión de grandes ideas con este buenísimo proyecto? y ya de paso también de parte de ustedes dos chicas la invitación para todos los hondureños pendiente que mañana se estrena esta obra Pamela una fusión productiva completamente tenemos años de trabajar juntos Brenda fue copresentadora aquí en un programa de televisión nacional hace muchísimos años y nos conocimos ahí probamos nuestro trabajo en conjunto fuimos a Guatemala Honduras con proyectos y bueno ahí está la relación hay que apoyarnos y hay que trabajar en colaboración ese es el mensaje que me gustaría dejarles mañana la función tres bueno el tres y el cuatro de octubre mañana sábado tres a las cinco de la tarde y el domingo a las once de la mañana pueden ingresar a la maleta producciones en redes sociales también en pequeñas empresas grandes ideas en Facebook y ahí se van a informar de todo absolutamente de precios y demás me gustaría invitarte Diana para que seas parte de esta experiencia mañana tu cupo está ahí asegurado y también quisiéramos regalar una entrada para los televidentes de su maravilloso programa que siempre nos abre las puertas con un delicioso café pendientes entonces señor hay una entrada señores para que usted pueda ingresar con sus niños y puedan ver esta obra miren esas son muy buenas noticias así que usted envíenos su mensajito por medio de nuestro whatsapp deje su nombre sus datos y diga que está interesadísimo en esta obra chicas muchísimas gracias porque esas son grandes noticias Brenda le deseo lo mejor y espero de verdad escuchar muy pronto nuevamente noticias de todo su trabajo acá en Honduras también que nos regale ese pedacito buenísimo de su arte muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad y bueno los esperamos en estas funciones donde vamos a dar a conocer nuestro trabajo desde Ciudad de Guatemala pendientes entonces hay una entrada para ustedes yo no me la voy a perder yo ya estoy con el gusanito de querer saber más acerca de esta obra así que gracias chicas bendiciones y con eso nosotros continuamos con más de Café Caliente envíenos sus mensajitos vía whatsapp vamos directamente con Luis Flores quien ya está preparado ahí con las redes sociales veamos que dice la gente si no estás a ti buscas buscane buscas buscane buscane váyase váyase mírate estas hola queremos invitarlos para que no se pierdan esta obra de la maleta producciones una gran obra infantil si este terrible gusano de la ignorancia lo dijiste muy bien muy bien no se la pueden perder ahora hay que ir a buscar a Flavidia la maleta producciones y grandesideas.org presentan por primera vez en Latinoamérica una obra de teatro original para entretener a los niños junto a toda la familia con un mensaje positivo educativo y con valores ese terrible gusano de la ignorancia la cita es el próximo 3 y 4 de octubre adquiere desde ya tu acceso familiar disfruta de la primera obra producida en Centroamérica en HD para plataformas digitales a partir de ahora el teatro llega a casa pero con la más alta calidad para vivir una nueva y verdadera experiencia en casa te invitan la maleta producciones gracias Diana por esos invitados especiales y que buenos consejos y buenas noticias virtuales es momento también hablando de virtuales leer sus mensajes virtuales y su cariño que nos envía desde su hogar a la línea de WhatsApp 31 82 39 48 vamos a ver que dicen recuerden que estamos participando también desde ya con los juegos y uno de ellos es que dicen los emojis para el día de hoy así que vamos a leer sus mensajes dice anótenme quiero snacks ni leyeron mi mensaje dice chicos buenos días chicos quiero participar en los snacks de hoy anótenme por favor que que Lynn Flores dice por ahí ya está participando por supuesto en los deliciosos snacks de Yumi's anótenme chicos quiero participar en los snacks Arely Aguilar dice yo quiero ir a la obra bueno la que estaba presentando ya hace unos momentos anótenme dicen los snacks chicos por favor ya Arely está participando en los snacks de Yumi's para este fin de semana dice que lindo su programa siempre los miro del barrio el varado la ceiba me llamo Astrid quiero participar un besote Astrid hasta la ceiba hasta la bella ceiba por supuesto dice quiero felicitar a mi bella madre que hoy está de cumpleaños 71 años hoy vamos a ver ahí está la fotografía de esa preciosa cafezosa que está de cumpleaños el día de hoy un besote y ya por supuesto le vamos a celebrar al final del programa vamos a continuar leyendo los mensajes y dice por ahí lindo staff de café caliente el mejor programa de todos muchísimas gracias quiero mis snacks de Yumi's la gente se está volviendo loca hoy es viernes y tenemos snacks de Yumi's los cazafantasmas dicen ahí los emojis más o menos más o menos siga participando usted que cree que es película le voy a decir es una película para que vayamos jugando dice ahí tienen unas manitos arriba por supuesto café caliente un programa muy divertido entretenido y todo lo demás Ana Contreras un besote gracias por sintonizar café caliente envíen sus mensajes para que ganen los emojis del día de hoy recuerden es una película hola buen día a todos me gustaría que me dieran de nuevo la receta como preparar leche condensada en casa les escribo del triunfo choluteca bueno mi estimada o estimado cafezoso también usted puede ver la repetición que queda totalmente en facebook para que pueda ahí realizar paso a paso la receta de la leche condensada bueno ahí teníamos hola muy buenos días cafezosos si no me equivoco los emojis en una película de paranormal 3 cerquita pero no cerquita pero no bueno ahí está usted tiene que participar voy a dar otra pista porque siento yo que está un poco difícil tiene que ver con una bruja esta película vamos a irnos a una pausa comercial de anítica televidente ya regresamos con más de café caliente sean bienvenidos ustedes a este cierre de su plato familiar y por supuesto pues ya tengo lista aquí mi pasta de arroz vamos a servirlo en un bowl yo aquí anteriormente ya había dejado por fuera solamente para darles la opción también a estas personas que no comen carne yo solamente puse zanahoria el resto de los ingredientes zanahoria y chile morrón esto todavía no tiene nuestra carne molida que preparamos pero esa es una opción nada más para que usted la tenga ahí en casa vamos a servir este delicioso tallarín de arroz miren que cosa más rica es un plato muy saludable si miren y pues muy lleno de energía para todas esas personas que pues de repente hacen ejercicio aquí hay una opción para ustedes para que se llenen de energía miren que cosa más deliciosa espero les haya gustado mi receta el día de hoy de esta forma queda ok y no se nos mueva porque se ah perdón tenemos una muy buena noticia para ustedes con la nueva app de supermercados la colonia tu super en tus manos encontrarás una amplia variedad de productos ofertas y promociones podrás realizar tus compras de manera ágil conveniente y segura las 24 horas del día con entregas los 7 días de la semana descárgala en el app store y google play y obtén delivery gratis en tu primera compra la colonia acá te queremos deliciosa receta la del día de hoy malena definitivamente me tiene ya con el agua el agua en la boca déjenme contarles también que cirsi nos tiene también un poco de alimentación y un poco de delicia para nuestro cerebrito y es que el día de hoy tenemos una así es señoras y señores continuamos con más miren que hermosura la que me acompaña el día de hoy aquí en la casa de café caliente y es que vamos a estar regalando esos deliciosos snacks para el día de hoy que usted disfrute con su fin de semana y su familia de estas delicias de estos bocadillos que le llenan el alma de felicidad y de sabor por supuesto bueno déjenme contarles que ya a Dianita se está preparando porque ella va a sacar el día de hoy los papelitos y va a estar aquí jugando usted conmigo ahí vemos a Diana por acá por la pantalla está medio de lado Dianita que pasa ahí está bueno ahí estaba ahí miren a Dianita de cualquier forma que la vean se mira guapa ahí está ya sabe usted tiene que estar pendiente de su teléfono celular porque en un rato producción le va a estar marcando para ver si usted es la creedora del día de hoy o acreedor de este magnífico regalo de parte de nuestros amigos de Yumi's es muy sencillo el juego aquí en esta pantalla va a aparecer eh columnas y filas esas filas tienen números usted tiene que adivinar el par tienen que encontrar el par de las snacks Yumi's deliciosas y así automáticamente usted se lleva hasta su casa este paquetote de parte de nuestros amigos de Yumi's así que ya sabe ahí están numeradas para que usted pueda escogerlo ahí en casa y así de fácil le está ganando con nosotros en Café Caliente y este viernes precioso hermoso podrá disfrutar de los snacks Yumi's de los taqueritos de las Sivas los Zambos aquí hemos le gustan los Zambos por supuesto bien ya está Diana preparándose porque Diana va a ser la mano santa el día de hoy para regalarle a usted vamos a ver a quien le da la suerte Diana Paz Valladares el día de hoy y se lo lleva hasta su casa así de fácil y vamos a jugar miren yo estoy muy emocionado porque seguramente Circe ya está un poco celosa porque yo estoy aquí jugando pero ya Díaz quería hacerlo así que vamos a jugar ahí está Dianita ya vamos a dar Dianita ya estás lista hoy sí Diana vamos a meter esa manito santa a sacar el número ganador el día de hoy vamos a ver a quien le da ahí está a quien le dará la suerte Diana pues eso lo veremos Dianita ahí está el número rápidamente se lo va a dar a nuestro querido ingeniero de audio Pichi para marcar y ver si ya la gente está conectada junto a Café Caliente le recuerdo si usted es el ganador y le cae la llamada inmediatamente baja el volumen de su televisor y solo escuche la llamada por el teléfono porque así no va a haber ningún problema de interferencia ya están marcando por ahí a cualquiera de las líneas de Whatsapp que están participando y que nos han escrito a nuestro programa para que desde ya ganen ahí está sonando 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 señoras y señores yo quiero que usted se lleve este premio hasta su casa contéstenos esté pendiente de su teléfono celular les recuerdo porque bueno línea perdida dice por ahí Dianita vamos a hacer otro intento y vamos a sacar otro número afortunado veamos veamos que se trata Diana por favor dame la suerte ahí que conteste ahí está el número vamos a ver si contestan o no usted esté pendiente nuevamente de los que han enviado el mensaje a la línea de Whatsapp 31 82 39 48 por favor esté pendiente de su teléfono celular porque en cualquier momento los chicos de Café Caliente en producción le van a estar llamando ya está timbrando me dice Diana por ahí ojalá que nos respondan por favor respóndanos yo quiero regalarles esos snacks de Yumi ya que yo no los puedo quedármelos pues usted coma por mí disfrute por mí bueno vamos a ver si contestan por ahí la línea telefónica Malena si no con Malena nos repartimos ahí los churritos los sambos los chicharrositos picocitos ¿te parece? perfecto tampoco ¿qué pasa? me están defraudando cafezosos contesten su línea ahí tenemos otro número eso Diana vamos 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 tenemos que regalar este kit de snacks Yumi el día de hoy porque ya para el fin de semana pues quién sabe que duren tanto aquí con estas ganas que les llevo a los snacks vamos a ver está sonando Dianita ya está sonando perfecto vamos a ver que contesten que contesten ojalá ojalá que contesten Pichi vamos Pichi como vamos por ahí Diana nada ¿qué pasa cafezosos? mira Malena no quieren premios oye Ángel ¿qué pasa? nos repartimos los snacks aquí en el programa ¿verdad que sí? bueno ¿le parece perfecto Diana? Diana yo creo que le gustan las rosquillitas y los chicharrones ahí tenemos otro número Diana Diana está dispuesta a regalar este premio el día de hoy señoras y señores así que espero que ustedes tengan pendiente su línea telefónica su celular téngalo a mano cuando usted esté viendo un café caliente no se despegue su teléfono porque solo pasamos regalando aquí usted sabe que nos gusta consentirlo entonces no se despegue su celular para que pueda ganar cualquiera de los premios que tenemos especialmente para usted vamos a ver ahí está timbrando Dianita 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 vamos a ver que dice Pichi si nos responde en la línea telefónica la línea de BTV ahí está ya tenemos llamada vamos a esperar que nuestro querido Pichi pueda ingresar la llamada y así poder jugar con nuestros cafésosos muy bien muy bien así me gusta que respondan que nos contesten porque queremos regalarles premios muy buenos días con quien tengo el gusto con Kelly Kelly bienvenida a café caliente que bueno que nos respondió yo necesito que usted se lleve este premio el día de hoy ya sabe las reglas para jugar verdad si perfecto Kelly vamos a comenzar aquí ya tenemos preparadas las líneas y las columnas usted dígame con qué número le vamos a ir el día de hoy cuénteme cuál será el número de la suerte dos nos vamos con el número dos ahí está vamos a decirle a Emerson que nos ayude para que nos pueda poner y encontramos ranchitas picocitas con queso mire que rico a usted le gustan las ranchitas sí perfecto vamos a ver otro número rápidamente Kelly 12 el 12 vamos a ver Emerson ahí está si vas si vas con miel dicen por ahí pues vamos a tener tres intentos usted no se achicopale Kelly vamos a continuar cuál es otro número al cual usted le va a apostar 1 el 1 vamos a ver Emerson que tenemos en el 1 tenemos zambos con salsa verde ahí está qué otro número Kelly rapidito cuál escogemos 11 el número 11 vamos a destapar y tenemos a las cibas clásicas ay no ay qué pasa Kelly qué pasa llévese esos churritos el día de hoy la última oportunidad Kelly póngase pilas concéntrese vamos a ver con qué número nos vamos no sé con cuál vamos Kelly vamos vamos Kelly tiene que llevarse con el 10 vamos a ver el número 10 Emerson y destapamos ahí tenemos los manis con limón ahí está vamos a ver qué tanta suerte tiene nuestra querida Kelly escójame un numerito Kelly escójame un numerito 16 tenemos el 16 Emerson por ahí lo destapamos y encontramos zambos salsa verde no puede ser Kelly no puede ser qué pasó Kelly qué pasó mire ¿sabe qué? sigue participando por supuesto para ganarse los snacks de Jumis ya sabe usted puede volver a participar porque nosotros ya sabe que todo el tiempo estamos regalando así que muchísimas gracias por participar Kelly otra oportunidad me dicen por aquí vamos a ver qué dice producción ya no se puede Kelly pero usted siga participando por supuesto no se me achicopale que tenemos más premios el día de hoy esto no termina acá así que gracias por comunicarse con nosotros y por participar bien es momento de leer la línea de WhatsApp también me dicen mis compañeros por aquí porque yo sé que los cafés se han estado conectando y enviando sus saludos y sus mensajes también tenemos el juego pendiente de qué dicen los emojis así que le damos a continuación los mensajes que nos dicen nuestros televidentes dice yo termino el mes ya terminó el mes y no gané snacks los emojis del día de hoy es la casa embrujada dice por ahí no casi casi pero no casi casi pero no vamos a seguir leyendo por supuesto quiero participar dice por ahí hola chicos feliz día que pasen un bendecido fin de semana les saludo desde el valle de Amarateca café caliente es un programa muy divertido entretenido nos enteramos de muchas cosas que no sabíamos y lo que me encanta es la cocina les saluda Ana Contreras quiero participar en los premios chicos ahí está abra cadabra es la película dice por ahí no no es la película no es la película pero casi 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 ahí tenemos también una bella imagen que nos dicen buenos días que tengan un bendecido día dianita paz circe y luis y todo el set que hacen posible este programa muchísimas gracias un besote para donde se quiera que se encuentre a nivel nacional gracias por sintonizarnos de ahí dice hola buenos días chicos excelente viernes excelente viernes para usted también hola buenos días excelente programa me gusta ver el programa quiero participar en los premios desde ya está participando señoras y señores ustedes mándennos los datos su nombre completo y número de identidad para que pueda participar en todos los premios que tenemos para usted en casa el protesto de la bruja de Blair Yelani Cerrito dice por ahí por supuesto ya estamos acercándonos ahí está mire será eso ahí está será que decimos el premio ya todavía no bueno todavía no dice los emojis para el día de hoy la C la casa embrujada dice por ahí anótenme chicos por favor ahí está anotada no se preocupe bien ahí estaban los mensajes para el día de hoy vamos a continuar con más y es que Diana nos trae todo lo que tiene que ver con el deporte adelante Dianita claro que sí Diana y muy interesante ese partido yo lo vi estuvo muy muy bueno verdad usted lo vio muy bueno claro que sí nos salimos de la cocina rápidamente para leer para ustedes estos mensajes de amor que ustedes nos tienen por medio de WhatsApp vamos a ver qué es lo que nos dicen hola buenos días chicos quiero participar mi nombre es Patricia Funes teléfono tal los miro desde la flor del campo me gustaría ganar snacks yumis la respuesta a los emoji es la casa los cazafantasmas vamos a ver si eso es realmente la respuesta Luisito nos va a tener la respuesta a ello más adelante yo con teléfono en la mano y no me llaman saluditos de su fiel televidente miren muchísimos saludos hasta allá buenos días amigos cafezosos de café caliente un saludo a la distancia siempre muy guapa dianita paz por supuesto que sí también la risueña de cirsi saludos es muy triste el tema de la inmigración en nuestro país honduras donde los compatriotas se tienen que ir por falta de oportunidades en el territorio nacional quiero compartirles una frase de francisco morazán que mañana es su natalicio la sencilla educación popular es el alma de las naciones libres para destruir los errores y procurar el triunfo de la razón y la libertad saludos los veo desde barrio Concepción Comayagüela distrito central Alexander Laitano muchísimos besos Alex muchísimas gracias por estar pendiente de café caliente y miren ahí un lobo de café caliente el 4 se llama saludos a todos y se puede llamar saludos a todos garita feliz muchísimos saludos a usted también La Llorona La Llorona Paranormal 2 será viernes 13 es que ustedes no sacan mi número yo no me despego del teléfono ni del programa La Cabaña La Cabaña es la película bueno después de 3 opciones una tiene que ser correcta así que usted siga participando todavía hay más mensajes mi male la verdad es que la gente se está poniendo pila se está poniendo pila claro los emojis yo también quiero snacks yummies usted no todos queremos madre todos queremos pero solo nuestros televidentes pueden ganar claro que sí claro que sí bueno usted siga participando que nosotros aquí tenemos muchísimos premios más para usted siempre disponibles para usted tenemos ganador ya compañeros ya lo tenemos listo a ver ahí lo tenemos el proyecto de la bruja la ganadora es Yelani Yelani cerritos Yelani usted es la ganadora porque en sí esa era la película hay tantas películas de terror que tienen mucho que ver con los emojis a mí se me habían cruzado varias por la mente pero el proyecto de la bruja Blair era la que iba esa era la respuesta y bueno usted usted ha sido ganadora Yelani 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 muchísimas felicidades y ahí nos invita a casa para que podamos compartir esos deliciosos snacks yummies que suertudota bueno ya lo saben siempre tenemos premios acá nosotros en Café Caliente pendiente los lunes miércoles y viernes y martes y jueves también pendientes porque cuando la gente no responde correctamente a las trivias que tenemos acá el premio se guarda que rico esa es la ventaja verdad que siempre hay una oportunidad más de ganar y usted siga participando todas las semanas vamos a tener premios nuevos verdad así es premios nuevos cumpleañeros también tenemos ya nuestros compañeros de producción nos están ayudando con los cumpleañeros de hoy que rico cumplir años un viernes para la gente que le gusta celebrar en casa recordemos que aunque la economía se empiece a reactivar poco a poco ustedes ahí en casa siempre deben mantener la distancia social por supuesto porque el virus no se ha ido señores siempre muy prudente siempre recuerde mantener su gel de mano a la mano y obviamente la mascarilla que creo que es lo más importante para usted así es a cuidar de su salud y la de los suyos vamos rápidamente entonces con nuestros cumpleañeros de hoy recordemos que todo el fin de semana tienen para celebrar y pasarla en grande con sus seres queridos gracias a la gente que se comunica con nosotros vía whatsapp que lo hacen por instagram y también por el facebook por medio del facebook live están pendientes también de las recetas y de todo lo que la chef malena tiene desde esa mágica cocina claro que si estamos abiertos a propuestas abiertos incluso a críticas siempre es buena la crítica entonces siempre por favor envíen sus mensajes sus opiniones o sus sugerencias a nuestro whatsapp y a nuestras redes ya lo saben ahora si neptalín estamos listos ahí está que cosita más linda que linda maybelín perdomo maybelín es la linda neptalín ok ok maybelín perdomo que nena más hermosa felicidades mi amor que diosito te bendiga que linda ay preciosa princesa coquetísima que linda me gustan las colitas muchísimas felicidades a esta princesa mire que cosa más bella estará cumpliendo unos dos añitos verdad si puede ser uno o dos años si dos añitos ya se mira ya se mira con pelito largo espinita y linda su pelito largo bien guapa y con su poquito de patito ay también muchísimas felicidades también para esta princesa Angeli Ortiz hasta su casa que la pase muy bien y que le partan un pastel muy bonito y muy rico grandote y que se come el pedazote más grande que rico wow tenemos por acá a una muchacha preciosa que está cumpliendo años hoy ella es Sara Padilla Sara muchas felicidades Sara guapísima ella ay Dios mío ay muchísimas felicidades a este retoño tres meses Andresito que está tres meses el día de hoy que cosa más linda muchísimas felicidades y muchísimas bendiciones para su familia también sí también encanta cuando las mamás hacen eso felicidades también para Giovanna Galindo muchas felicidades guapísima que me la consientan mucho porque de eso se trata y también muchísimas felicidades a como Sol Lemus muchísimas felicidades a Sol que la pase muy bien y muy rodeada de gente que la ama así debe ser siempre siempre y felicidades a este guapetón que tenemos aquí en pantalla él es Alan Aviles felicidades a Alan que te consientan mucho también la verdad es que siempre tienen que consentir a sus hijos por el día del cumpleaños todavía más también muchísimas felicidades a Edgar Romero guapísimo que la pase muy bien y que pase rodeado de las personas que más lo aman muchas felicidades también para Manuel Rodríguez Manuelito Dios lo bendiga papá pasela muy bien y le manda saludos Víctor Colindres por acá Emerson y la verdad todo el staff estos muchachos están recordando a su compañero Yulisa Hernández muchísimas felicidades para esta el señor Pinky Hernández le manda muchísimos besos y felicidades hasta Costa Rica si miren miren que cosa buena vida felicidades también a esta guapa señora que ustedes ven en pantalla ella es Gladys Sánchez gracias de verdad 71 primaveras wow 71 años que bendición bien cumplidos bien cumplidos gracias a ustedes por habernos acompañado ahí estaban todos los cumpleañeros de hoy les deseamos lo mejor Male no vamos pero el lunes estamos listos para recibirlos si Dios lo permite con un nuevo programa cargado de mucha emoción claro que sí con muchísimas sorpresas en cocina y muchísimas sorpresas aquí con mis compañeros que tengan buen fin de semana hasta el lunes Micaela se pasó ay 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 Micaela se votó que se votó micaela se votó micaela se votó